¿Qué tal? Aquí traigo mis ofertas de CVS. Les cuento que me fue súper bien. Ha sido una semana muy buena para mí. Los Garnier Whole Blends están a 2 por 7 dólares. Tenemos cupón en el día de hoy, pero también tenemos cupones de agosto 6 que irán más pronto. Así que pagué 3 dólares. Me regresaron 3. Fueron gratis. Los Tresemme están a 2 por 9. Tenemos el cupón. Compré uno. Lleves uno gratis. Creo que salió agosto 6. Ya no tengo más cupones para chequear. Me quitó solamente 4.51. La cajera le puso el menor precio, pero también tenía un cupón de la cajita roja de 3 dólares en Tresemme. Así que pagué 1.49. Me regresaron 3 dólares. Los Chris Scope. Usted puede hacer esta oferta dos veces. Están a 4.79 y están produciendo 3 dólares en un X-Troker Bags. Tenemos el cupón de 50 centavos en Cupons.com. Usted paga 4.29. Le regresan 3. Este Ginger Ale supuestamente estaba a 88 centavos, pero en mi recibo sale como que está a 99 centavos. Si usted todavía tiene el cupón de CVS.com, que no expira sino hasta diciembre, es totalmente gratis. Este Armaged Hammer Spin Brush. Cuando usted compra uno, le dan 2 dólares en el X-Troker Bags. Están a 5.99. Tenía 2 dólares en un Pili. Así que pagué 3.99. Me regresaron 2. Esta es mi oferta favorita del día de hoy. Los Gillette Banners. Compré 2. Le damos 8 dólares en el X-Troker Bags. Están a 8.99. Así que en 2 sería 17.98. Utilicé 2 cupones de 3 dólares. Ocupé los que primero expiran, que son julio 30. Y también la cajita roja me dio un cupón de 5 dólares para cualquier rasuradora. Así que pude utilizarlo. Pagué 6.98 y me regresaron 8. Me encantó ese cupón. Los Maybelline. Compré 2. Le damos 5 dólares en el X-Troker Bags. Están a 3.99. Esto es algo que hago casi todas las semanas. En 2 sería 7.98. Tenemos cupones de 1 dólar. Creo que agosto 6. Estoy más perdida que nadie. Así que pagué 5.98 y me regresaron 5. De hecho puede ser julio 30 ese cupón. Los L'Oreal. Compré 2. Le damos 10 dólares en el X-Troker Bags. Dice allí en la oferta que los cleansers no funcionan. Pero las toallitas limpiadoras sí funcionan. Están a 7.49. En 2 sería 14.98. Tenemos cupones de 3 dólares. Salieron julio 30. Pagué 8.98. Me regresaron 10. Y para que vean la calidad de cupones que he recibido esta semana. Estoy emocionada. Pero ya tendré que esperar. Tengo 4 dólares en Chic. Y ahora están. Compré uno. Lleves uno a mitad de precio. Gaste 15. Le damos 5. Tengo 5 dólares para los Hostify Flax. Si están. Compré uno. Lleves uno gratis. Ya iré por la tienda. Y tengo este grandioso de 10 dólares para RhinoCore. Espero utilizar este cupón que expira el día de hoy. Así que con eso me despido. Bendiciones y hasta la próxima.